Cualquier sufrimiento puedes olvidar, pero lo que sucedió no. 31 de mayo de 1970. 49 años han pasado de aquel trágico día. Un terremoto de 7,9 grados seguido por el desprendimiento de un enorme bloque de hielo del nevado Huascarán causó un aluvión que sepultó una ciudad entera, Yungay. El terremoto se originó en las costas de Casma y de Chimbote. La ciudad de Yungay, ubicada a los pies de este nevado, fue arrasada por el aluvión. La estatua de Cristo en lo alto y cuatro palmeras fue todo lo que quedó en pie. Y actualmente de dichas palmeras solo queda una. La tragedia, considerada como una de las más devastadoras que la furia de la naturaleza ha causado en la historia del país, dejó un saldo de 75.000 muertos, más de 150.000 heridos y 20.000 desaparecidos. En un momento en que nosotros hemos estado así, hemos sentido que pasaba a 400 metros de altura. Y botando chispas de distintos colores venía el tremendo lodo. Pude meter la mano, apagué mi cocina con la misma salte, y ya lo sentí que venía como tamaño del cielo, todo negro, luto, pero como sonaba. Solo en Yungay, más de 26.000 personas perecieron bajo la avalancha de 30 millones de toneladas de lodo, hielo y piedras. También se logró el rescate de 300 personas, en su mayoría niños, que lograron salvarse, corriendo hacia la zona más alta del cementerio de la ciudad. Y que cada 31 de mayo es visitado por cientos de personas como señal de duelo. A veces me imagino a mi papá, a mi mamá juntos, a mis hermanos. Quisiera retroceder y volver a pensar que nunca ha pasado eso, que no hubo ese terremoto, que no desapareció mi ciudad, pero es imposible. El terremoto, sin embargo, despertó la solidaridad internacional. Rescatistas, médicos y paramédicos de los cinco continentes se hicieron presentes para ayudar a los sobrevivientes. El gobierno del entonces presidente Juan Velasco Alvarado declaró duelo nacional durante ocho días. A raíz de este desastre, en 1972 se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Las autoridades también dispusieron que en dicha fecha se conmemore y honre a las víctimas de este terremoto. Incluso se instauró esta fecha para la realización del Simulacro Nacional de Sismo.